Hola queridos amigos, pues aquí estamos preparando unas riquísimas hamburguesas de lechazo para el Día de la Comunidad, para este fin de semana. Así que ya sabéis, pasaros por aquí o luego cogerlas en nuestra página web. Un truquito muy rápido, para bolearlas un poquito de agua fría y os quedarán siempre, siempre, sin pegarse y perfectas. Aquí me quedo, trabajando, ya sabéis, el portazo es mucho más. ¡Hasta luego!